Ex director de inteligencia de la Armada, Oscar Aranda, dice que la polémica por la construcción de un puesto de Argentina en la boca oriental del estrecho de Magallanes no es menor, pues revela pretensiones geopolíticas de Buenos Aires que contradicen los tratados entre ambos países. En el tema delito 1, afortunadamente cuando construyeron este puesto de control los argentinos fueron poco prolijos. Pusieron unas placas fotovoltaicas para energía solar, en lo que es el territorio chileno. Y eso puso en evidencia la construcción de este puesto de control. Lo preocupante no es que hayan puesto la placa en territorio chileno, porque la verdad son unos metros y es irrelevante. Lo grave es porque están construyendo un puesto de observación y control en la boca oriental del estrecho de Magallanes. El motivo es ejercer observación y control. Este error puso en relevancia una situación relacionada con las constantes geopolíticas que explican el comportamiento argentino. Primero, Argentina mira hacia el sur, porque hacia el norte está contenido por Brasil. No hay una posibilidad de crecer, de expandirse, de incrementar su esfera de influencia hacia el norte, donde Brasil hace lo mismo, porque hay un área de roce donde hay pequeños estados satélites que amortiguan que son Uruguay, Paraguay y Bolivia. La segunda clave es que para los argentinos lo fundamental no es la palabra empeñada, ni los tratados internacionales ni la amistad, sino que lo más importante es el interés nacional. Argentina firma con Chile un tratado para que la reina Isabel en un laudo decida de quién es el canal Beagle. Cuando no les gustó el resultado del laudo, lo declararon nulo. Luego, Argentina firma con Chile un tratado para vender gas. Y no lo cumplió en algún momento, porque su interés nacional va por otro lado. En Argentina, la política interna se refleja en acciones de política exterior. Cuando tenían un problema con el gobierno militar, invadieron las Faklans. Y en Buenos Aires probablemente pensaron, estamos pegándole un apretón financiero importante al país. Bueno, hagamos cosas en otros ámbitos internacionales. El Tratado de 1881 declara que el Estrecho de Magallanes es chileno. Sin embargo, ya en la primera mitad del siglo XX hubo pensadores argentinos, que empiezan a desarrollar la teoría de que si bien el Estrecho es chileno, la puerta del Estrecho es de Argentina. Por lo tanto, el control del Estrecho tiene que ser de ambos países. Esa teoría geopolítica argentina se plasmó por primera vez en forma oficial recién el año 2021. Argentina emite el Decreto 457, donde dice que es fundamental continuar fortaleciendo el control conjunto del Estrecho de Magallanes. Eso provocó una nota de protesta de Chile. Y por vías diplomáticas, Argentina se comprometió a corregir el Decreto 457, lo que no hizo. Pasa que por primera vez, una estrategia declarativa se materializa en un hecho concreto. En la construcción de un puesto con el cual Argentina avanza hacia implementar su teoría del control conjunto de la boca oriental del Estrecho. Llama la atención que eso haya sido construido a metros de la frontera. Pero nadie hizo nada hasta que estaba todo instalado. Es preocupante la longitud de la Cancillería frente al tema argentino. Con Argentina somos naciones hermanas, pero los hermanos también tienen problemas. Sobre todo cuando se trata de repartirse bienes. Dicen que a los hermanos uno los conoce en la herencia. Lo importante es que en esta oportunidad se salvaguarde el interés nacional y se le exija a Argentina abandonar su pretensión de un control compartido de la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Porque eso se aparta de lo que Argentina y Chile han firmado en varios tratados. Independiente de que ponga un puesto, que lo pueden hacer en forma soberana donde quieran.